¡Suscríbete! No sé por qué tengo fe en este juego No sé por qué, no me parecía a mí que sea el típico juego Este lo van a dejar y tal Ahí está, una nueva actualización Vamos a ver, porque al parecer han metido unos cambios Sustanciales, o sea, una cosa Muy loca Desconocido, no sabes quién eres Pero podría haber gran potencial en ti Eso lo veremos ahora pronto Bueno, el nombre como siempre Pancarcho Físico, vamos a ponerlo así Bueno, así igual no Tampoco tan mazado Fibraillo, así, bueno, más fofeta A lo mejor un poquillo así, un canijete Vamos a ponerlo, un canijete Un poco alto, un poco alto Edad, vamos a ponerlo así, ya puretilla, ¿verdad? Puretilla Y le vamos a poner... ¡Uy! ¡Uy, qué pelazo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué pelazo! ¡Qué puto pelazo! ¡Qué cosa más impresionante! Yo no he visto un pelo más impresionante En mi vida Ahora eso sí, lo que se lo quiero poner ahí Todo negro y no hay manera Bueno, pues ya, pues sí se va a quedar Bello facial Hombre, claro, una barba así potente Pancarcho tiene... ¡Uy! La penilla, ¿eh? Con los carzoncillos esos ahí medio cagados Y la voz Esta es la voz de Pancarcho, claramente Vaya, no me cabe duda Bueno, pues nada Vamos a ponernos un par de prendas Vaya pinta tieso que me lleva el pobre Y aquí tenemos las skills Míralo Ahí con la... Parece una camisa vaquera, ¿verdad? Los pantalones sí se ven más pochos Uy, se ha visto ahí como medio calvo por detrás Bueno, pues aquí está el tipo Aquí está nuestro querido Pancarcho Vamos a empezar a echar un vistazo No me acuerdo de cómo funciona este juego No os voy a engañar Vale, con el tabulador Vale, se cogían las cosas así Abriendo el inventario Con el tabulador Cambiamos al modo de combate Sigue pareciendo un poco borrachín Y además el pelo Cuando se mueve ¿Veis que se le queda calvo? Se le mete el pelo dentro de la cabeza Esto no recuerdo que pasara antes, la verdad Y luego los golpes Sigue pareciendo el pobre un... Un tarao Es verdad Sigue pareciendo un pobre tarao Es así El pobre Pancarcho En este juego es lo que toca Ahora el juego es muy bonito Él luce muy bien Sigue luciendo muy bien Y vamos a ver Estas... Estas supuestas mejoras, ¿no? Si nos sorprenden O... O nos llevamos un chasquete ¡Hostia! ¡Pero qué coño! Joder, tío Con las físicas del juego De verdad, eh Tanto realismo a mí me abruma O sea, de verdad El tío ahí Que se ha tropezado con un ladrillo Y se ha caído O sea, imaginad que me pasa eso Cuando... ¡Uy, mira, mira! Esto no sirve Esto me acuerdo que lo podemos usar como escudo ¿Eh? La tapa a la mierda esta La tapa de... La tapa del... Me estoy acordando de la hostia que se ha pegado Hostia, ha sido maravillosa Bueno, quien no conozca este juego Vamos a hacer un pequeño resumencillo Tenemos un... Un curiosísimo dungeon crawler Se podría decir Un juego de rol así De mazmorras y todo eso ¿Eh? Tenemos que ir por unas mazmorrillas Consiguiendo equipo Y sobreviviendo Con un permadez magnífico ¿Esto qué coño es? Ah, vale Sí, esto era parte como de la mini historia Y tenemos permadez eso Que si nos matan Bye bye No hay... Continúes ni hostias ¿Eh? O sea que nos vamos a la mierda y fuera Y luego El sistema de combate Está basado 100% en físicas O sea, el juego Manda huevos Las cosas como son Eh... Porque los combates con físicas Pues pasa lo que pasa Te... Te... Pareces un borracho Eh... Sobre todo si no juegas muy bien Jeje Y el juego para... Para dominarlo Esto no es el típico No sé El diablo O algo así Que haces clic clic Y ya tu personaje es un crack Aquí no Aquí tenemos que hacerlo nosotros A mano Los movimientos Tenemos que ir balance... Moviendo el ratón Hacia donde queramos pegar Eh... Haciendo las curvitas Y... Eh... Para enchufar golpes De izquierda a derecha De derecha a izquierda De arriba a abajo Tenemos... Eh... Y claro Y el tío Como no lo hagas bien Como... Intentes encajar un golpe Que no... Que no pueda encadenar Con el anterior Pues va a parecer el tío Un tarao Y un... Y eso Y un borracho Se podría llamar Drunken Simulator Eh... 2018 Y lo subimos al canal En su día Porque me pareció Un juego muy interesante Tiene un modo arena Que también está muy guay Aquí no hay puerto... No hay nada Esto como coño se giraba Ah, vale Ahí Ahí sí se puede abrir Así que nada Vamos a ir buscando equipitos Para que cuando nos salga Algún enemigo Pues mira Por lo menos Nos podamos defender Mínimamente Eh... El juego no tiene Eh... Generación procedural De mapa Por tanto Te lo puedes aprender El mapa Y donde está cada cosa Que eso ayuda un poco Porque el juego es complicado Eh... Está un poco Como pillado ahí, ¿no? Oye Y... Otra cosa importantísima Que no me acuerdo como era ¿Cómo cambiábamos? Había un botón rápido Para cambiar De... Principal a secundario Y así no tenemos que estar ahí peleándonos Abriendo el menú Porque en combate Eso nos puede salir muy caro Ah, vale Con la R Con la R cambiamos Bueno, señores Mira Está el tío en un sitio Muy estrecho ¿Veis? Y eso es lo más normal Que te pase El tío lo ha intentado ¿No? O lo menos Mira Toma Ahí se lleva un hachazo Coño Hostia Dale ahí Uy, uy Si le llega a dar esa Espérate, espérate No te preocupes amigo Yo te ayudo Ay Toma Cuidado, cuidado Cuidado Que se rebota Que se rebota Ahora, ahora Toma Uy, si le llega a enchufar Ahí va Hostia La hostia que me ha dado Ay Ay, me pego como Hostia Espérate No, no, no Joño tío Mira que guapo tú Hostia Eso no Habrá sido chorra O tiene animaciones Esto Nuevas Toma Pum Te la has llevado Admítelo Puff Le voy a robar el martillo Este que seguro que es mejor Que la mierda de hacha Hostia que tengo yo ¿No? El hacha A ver El hacha en cuestión Tiene Coño Tres de impacto No está mal A ver Coño Vale Si está mal Pues venga Sustituimos Por supuesto El martillaco Este por el hacha oxidada Esta que teníamos Y vamos a ver si Por aquí tenemos alguna cajita Para abrir o algo Gira, gira la cámara Por suerte Nos vamos recuperando Parcialmente El daño Ay Hay que hacer doble click Doble click En los contenedores Para abrirlo Mira que no era muy No era muy complicado No era muy rebuscado Hostia La pelea ha sido lo mejor Que he visto en siglos De verdad os lo digo Hostia Que guapo El tío encima De la mesa Pataleando Y pegando A chazos Hostias Que guapo Hostia De lo mejorcito Que he visto En mucho tiempo Que hay ahí Esto que es Un vaso vacío Un coño Una copa Un vaso Que tenemos aquí Tan oscuro Hay alguien Si, si Hay alguien Eres malo O no Eres malo No, no No parece mal No Hostia No, no No, no No le quiero pegar Es que le doy Al tabulador Para abrir el Para abrir el inventario Y no es así Aquí si hay algo No Esto que es Una chaqueta Imagino que será mejor Que la mierda Esta que teníamos Que pasáis Sois malos o no Uy, ese se ha dado la vuelta Son como zombies Con palos Y candelabros Y cosas así Son un poco hijos de puta Y este Espérate Porque igual Mira, ya está Un agresivo Uy, madre mía El palazo que me iba a llevar Bueno, pues nada Vamos a ver si podemos Ala El tío me ha corralado un poco Vamos a intentar Pillarle ahí al lado Toma Es lo que os digo Ahora se unen a la fiesta Esos de ahí Porque sí Porque ¿Qué haces peleándonos? Y se ponen a pegarse ahí Entre ellos Esto es un caos Cierro la puerta Para que no venga el otro Y a ver si me puedo Ahora mismo no me entero de nada Ahora mismo no te voy a engañar No sé ni que estoy haciendo Vamos a mover la cámara un poco Que nos liamos No, no, no te atajes Me van a pelar a hostia Hostia, madre mía Quillo, quítate de ahí Madre mía Que me van a matar Ay, ay, ay Corre Mira Hostia Pero tío Esto es cómico No Ahora no era el momento De caerse Tío Vaya paliza Un golpe Y me caigo Ese ha caído Y yo no he sido Se están dando entre ellos Están topillados Están topillados De la cabeza Este viene a lo loco Ya por mí Toma A ver si lo puedo cascar Es que se están dando entre ellos También Esto no es Esto es un caos Mira como huye Hostia, pues vamos a ver Si recuperamos algo de salud Porque me han puesto tibio Es lo que os digo A veces están esos Que están ahí a su rollo Pero como empieza una pelea Se meten ellos Y te pegan a ti Y le pegan al que esté No tienen mucho miramiento Y durante un rato Pues me han pegado a mí Y al payaso este O sea, nos han pegado a los dos Este era el agresivo Y mira tú la que se ha llevado El pobre A ver, pantalones estropeados Con cobertura Esto es una mierda Esto no lo vine a mirar Fuera, cierra Esto no vale nada Bueno, por lo menos Nos vamos a recuperar un poquito Porque, hostia La que me han dado ahí Ha sido seria Que vaya paliza Hostia, vaya Hostia Cuando ha abrazado a la tía Y la yo arrastrando Eso ha sido lo mejor O sea, cada combate Nos vamos superando En escena cómica Vamos a ver Vamos a ver Si va la cosa Un poquito Un poquito más fluida Porque ahora estamos haciendo Un poco el ridículo Hay otra puerta aquí, ¿no? ¿Me ha aparecido? ¿O me lo he inventado? Sí, pero esto va hacia el sur Escucho golpes ahí todo el rato Yo no sé si están peleando Los de antes todavía O qué mierda está pasando aquí No lo sé Por aquí se puede decir Que hemos venido Pero Aquí no hay camino Mira, se le había quedado El martillo ahí enchufado Otro libro que pondrá Que no sé qué Sí Haciendo inventario, ¿no? De todo lo que hay ahí En el libro Y por lo demás Yo creo que aquí No tenemos gran cosa Tú no te metas conmigo, ¿eh? No poco Te reviento la cabeza, ¿eh? Que ya me he recuperado, ¿eh? Ya me da igual Toma Venga, a ver si dejamos de hacer el ridículo ¿Veis que esos golpes que les doy No les doy bien? Cuando se da un golpe bien Lo vais a notar Me he quedado atascado, ¿vale? Ahora hemos salido Hostia, madre mía Venga, venga, venga Es importante donde tenemos el puntero Toma Esa es más o menos Uy, 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 uy Cabrón Ahora sí Toma Uy, uy, uy Es que a veces se engancha No le termino de dar Ahí tampoco le he dado bien Ahora sí No, ahora tampoco Hostia, ahí me he liado Uy, uy, uy Cuidado Toma Mazazo que te ha hecho Uy Uy No, 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 no Bueno, no me han rematado Eso es bueno, no me han rematado Pero normalmente cuando te tumban una vez Ya La cosa se complica Ya la siguiente vez que caigamos estamos muertos De verdad Si no podemos vencer a una patana De esa que sos una mierda De enemigo Ya os digo yo que no vamos a tener Mucho éxito en nuestra En nuestra pequeña aventura Ya te lo digo yo que no Vamos, ha matado por diversión La pedazo de asquerosa, también te lo digo Ha matado por diversión Wastecoat Mira Este queda muy bien Está maravilloso La chaqueta esta ya la vamos a dejar por ahí Esto también Estoy por pelear con armas a dos manos Todo el rato, tío Me parece a mí que vamos a tener que hacer eso Me veo más Porque total Tampoco bloqueo con el escudo demasiado Me estoy llevando prácticamente todas las hostias ¡Eh! ¡Psicópata! La he tirado al suelo Empujándole ahí como un psicópata Espérate Vamos a ver si podemos pillarle ahí la postura Media vuelta Y saco mi martillo psicópata Ahora te vas a cagar ¡Mira que va con las manos bugueadas tú! Toma A ver si le puedo dar ¡Toma! ¡Coño! Hostia que está viva Y yo ese martillazo era para no levantarse Con todo respeto te lo digo Toma Esa también se la he tenido que comer ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Bien, 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 bien Es complicado acostumbrarse a los cambios de cámara También Complicado de cojones Espera, espera ¡Oh! Me la ha dado 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 Ahora tengo que intentar a ver si ¡Hostia! Es que no puedo No puedo controlarlo desde aquí Tengo que girar la cámara O girarme yo Un adedor Venga, desde aquí sí Toma ¡Madre mía! Este juego es complicado, ¿eh? Es dificilillo Hacerse con el control Tiene huevos Tiene huevos ¡Madre mía! ¡Guantes! ¡Hala! Pues ya tenemos guantes Mira tú que moderno voy Ah, mira Esto también es mejor Que Yo creo que sí, ¿no? A ver Sí, cuatro Cuatro Sí, tenemos más protección Así que sin duda Esto va fuera Las botas van fuera Y... Bueno, la rodela Ahí se va a quedar de momento El primer martillazo Ha sido la cosa más preciosa Que he visto En mi dilatada vida Jugando videojuegos No es coña Ha sido precioso Ha sido como ¡Bin! ¿Y esto qué? Voy a probar Pero no creo que funcione Esto será para una puerta No para esto Nada, tiro la llave Volvemos al inventario Normalmente la llave era para El principio Donde aparecemos al principio Ahí teníamos una puerta Que no se podía abrir Así que lo más probable Es que sea por ahí Por donde tengamos Que echar un vistazo Así que vamos a volver Al sur Bueno, el sur por aquí Desde luego no va a ser A ver por dónde coño se va Por aquí Por aquí Sí podría ser Hostias, colega El martillazo que le he pegado ¿Tú quién eres? Tú Eres el de antes ¿No? Tú eres guay ¿A que sí? Tú eres guay Se te ve Se te ve guay Se te ve Buena persona Vaya Un muchacho así ¿Eh? Un poco podrillo ¿Eh? Pero bien Pero bien O sea, no tienes buena pinta La verdad Vale, ¿dónde coño estamos? Aquí por ejemplo Hay una puerta ¿Alguien habla? Esto es nuevo, ¿eh? Gente hablando Aquí No me irás a pegar, ¿no? Hola Hola Sí, hombre Si me has dicho hola Pues ahora háblame o algo Dice hello Y ya está Es que he leído He leído Que han puesto un sistema de diálogos En el juego Entonces, claro Yo pensaba que me iba a decir algo Dice hello Y ahí se queda Igual tengo que dar algún botón Y no lo sé Yo qué sé Al principio aquí parece que no hay nada Ni contenedores Ni hostias, ¿verdad? Tenemos al podrillete ese Moviéndose por ahí Este que tiene Una pinta más normal Y tampoco Y no me hace caso No quiere hablar conmigo ni nada Estoy dando así a todos lados A la E A la T ¡Ah, mira! Con la T ¿Quién eres? Es un granjero Que se llama Derrin Vale Dice que se llama Pancarcho Que cree Cree que se llama Pancarcho No está seguro ¿Eh? ¿Eh? Dice ¿Crees? ¿Eh? Parece que tengo problemas Recordando cosas Le digo A ver ¿Cómo llega hasta aquí? ¿Puedes salir? A ver si le estoy diciendo Que no me acuerdo No me acuerdo ¡Eh! Es un psicópata Un psicópata Mira, mira Se ha liado con él Espérate A ver si Es que le voy a pegar Sin querer a él Estoy casi convencido Toma Ahí le he pegado Un leñazo Y hay otro A lo que hará perro Total Espera, déjame Que estoy hablando Con mi colega Mi colega Derri Hombre Que no recuerdo mucho Que estoy confuso Bla, bla, bla Vale Dice que hay una nota Por ahí Que dice que hay una salida Que pretendo encontrarla Hombre Ya que estamos Habrá que salir ¿Y qué hay de los muertos? Míralo Estoy más preocupado Sobre el necromante El necromante No parecen muy agresivos Intentaré evitarlos Si se ponen en mi camino Los mataré Y Pato matar Mira tú Cómo tienes la vida ya Podríamos intentar ayudarnos Dice Todo lo que tengo Es este palo Puedes luchar Mi padre Mi padre era un soldado Intentó enseñarme algo Pero no fue demasiado La verdad Que también te vendes bien ¿Y tú? Creo que puedo Encargarme De esos No muertos Deberíamos echar un vistazo Alrededor Mi padre dice Que una buena camisa Podría salvarte El pellejo Venga Déjame saber Si ves algo útil Vamos Venga Muy bien Este no tiene nada útil A este yo le daría un arma Si pudiera Pero es que no sé Cómo va eso O sea Se nos une Este señor se nos une Va con nosotros ahora No tenemos su inventario Ni nada Porque yo le daría armas O algo Pero el tío no El tío anda así Un poco así Raro Pero bueno Vamos a quejar Por eso A ver Ahora cuando saco Mi antorchita Y por aquí Es por donde he venido Entonces habría que ir Por aquí Al norte Pero por este camino O sea que tenemos Acompañantes ahora En este juego Antes eso no existía Tampoco Está bien Porque miran Mientras está entreteniendo A los enemigos Pues yo puedo Darles de hostias ¿Qué hay aquí? Ahí hay un fiambre Uy ¿Eso qué es? Este tiene un cuchillaco Ahí o algo Eso es para mí Sí Eso es para mí Ya ves Cuchillo ahí de carnicero Que esto seguro Que pega unas leches buenas ¿No? Slash Dos puntitos Tampoco que sea para flipar Pero joder Quita silla mierda De mi camino Curioso eso Que tengamos que arrastrar Las cosas ¿No? ¿Y esta puerta qué? No se abre Pero tiene una cerradura Vamos a probar A ver si con esta No, no Suena clic, clic Clic, clic Pero nada Yo creo que esto era así Doble clic Y le dabas a la puerta Yo creo que esta no es Vale Esta no es la llave De esta cerradura Eso habrá que buscarlo por ahí Que esa es otra ¿Eh? Habéis fijado que las llaves Son diminutas Están ahí en el suelo De verdad No tiene ningún tipo De indicador Ninguna lucecita Ni nada Entonces Puede Puedes Puedes pasar de largo Y no verla Aquí tenemos Un Heavyweight coat Vaya, para mí A ver si lo dejo ahí Tirado en el suelo Mira como me mira el tío Quítate de en medio Todo el día en medio A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos que ir hacia el norte Otra vez La verdad es que sí Que yo con la orientación Que tengo un mapita Me vendría Que no te cuento Puerta abierta ¿Para qué? Aquí hay algo que bloquea La La entrada Y no se puede Déjame que mire aquí Y ahora ya si quieres Nos vamos Esto si se abre Aquí no veo a nadie Es curioso porque a veces Vienen los cabrones corriendo De golpe Que no te lo esperas Y te la pueden liar Aquí también tenemos obstáculos Ahí en la puerta Me estoy intentando Ahí colar Ah, mira donde estoy Tío Si aquí ya hemos estado Me cago en la leche Aquí ya hemos estado Pues sí Un follón A ver si puedo abrir La Ayúdame tío Abre Dale ahí o algo Dale Cago en Vaya Pues ahí te vas a quedar Porque yo no te voy a ayudar De verdad que no podemos mover esto Una mierda de barril Un barril de mierda tío Muévelo Muévelo Tú vea Tú vea No No me hagas cosas raras Por favor Ahora no Ahora no Voy a usar el sistema de combate Que así puedo ser un poquito más preciso Ahí está Para colocarme Un poquito Tampoco creáis que mucho Con esos saltitos que da De un lado para otro Pero bueno Hemos movido Ya está Ya puede entrar mi colega Y macho Esta puerta Voy a probarlo otra vez Lo del doble clic Porque el mapa Creo que es bastante diferente Nada Nada de nada Tío Maldita sea Uff Y ya veis De momento Absolutamente nada De salud Nada de nada Y Recuerdo que durante un tiempo Incluso marcaba Los lugares donde había estado Los marcaba con Con objetos Tiraba ahí unos pantalones Un lo que sea Porque es muy fácil perderse Sobre todo yo Esta es la misma puerta Que hemos estado ahora mismo Que no podíamos abrir Pero supongo que Que raro Si hemos estado aquí al lado Ahora mismo Y yo no he visto ahí No me he fijado Que hubiera ninguna puerta ahí Ah Mira lo que hay Claro Delante del mueble Pues no me había dado Ni puta cuenta Que había una Una puerta detrás Podemos quitar esto Esto no se puede quitar Los barriles No tiene mucho sentido Hostia Sé que llevan la mano Se ha parecido Una llave gigante Aquí tenemos Alguien agresivo Ojo Ahí va nuestro héroe Nuestro amigo Nos va a salvar Porque yo de mientras Me pego machetazos ahí A maldad Voy a poner la cámara Como me parece a mi bien Porque si no Es que ahora estamos en mal sitio Bueno el tío se las arregla Más o menos Joder si se las arregla Es mejor que yo Macho eres un crack Tiene un poquillo de sangre Pero bueno Bien Y el hecho de que haya un enemigo aquí Pues mira Igual significa que No estamos mal encaminados Aquí hay un hacha Esto me sigue Pareciendo Jodido O sea Yo le quiero dar el hacha A este señor Por ejemplo Pues no sé cómo se hace Bueno el hacha Tiene más equilibrio Bueno es igual prácticamente Impacto 2 Impacto 2 Slash Es exactamente igual El hacha que yo tengo De carnicero Que el hacha Y aquí hay un machete También Y el tío con un palo Igual debería tocar Más teclas Así al voleo A ver si hay alguna Para el inventario De nuestro colega De nuestro acompañante Que sería lo Sería lo suyo Tenemos un diario Ah que podemos escribir Cositas nosotros Muy bien Eh Mira ha descubierto Que puedo girar La cámara Amigo Vale vale Con la V A donde estemos mirando La cámara se pone En nuestra espalda Directamente Esto es muy bueno saberlo Eh Esto es muy bueno saberlo Eso con la V Voy a seguir dándole por aquí Porque yo que sé A ver si De momento no parece Que se abra ningún inventario De nadie Estaría bien Tío por mucho que le dé Al botoncito No Nada Será lo que Lo que tiene el tío Es lo que hay Nuestro colega Y luego cuando subimos De nivel Tampoco sé Si me daré cuenta Porque Shields Ah mira vale Va subiendo la habilidad De momento Lo único que hemos subido Así un poquito En shields Y ya está En close combat Nada Que cojones Se había borrado Nuestro Madre mía Lo único que teníamos Asignado Se había borrado Entonces claro No subimos de nivel No me había dado cuenta Aquí sí Aquí sí hemos usado La llave Tú verás Está la mierda Ya hombre Ah mira Lo puedo quitar Coño A buena hora me di cuenta Espérate Porque el nota No creo que sea listo Para eso Venga Ya puedes venir Companion Ahí hay un psicópata Tiene un hacha muy grande Y eso de pelearme Con 500 cosas por medio No me hace gracia ¿Eres mala? No No Mala no es No Hostia ¿Pero que por qué? ¿Pero que te ha hecho? Vale Ya me han matado A mi compañero Pero yo no he hecho nada Yo no tengo nada que ver Con mi colega Mi colega es que Se le iba la olla Y a mí un tío Con una estaca gigante Me quiere matar Me he pegado Ah mira Se ha levantado Se ha levantado No va la cosa muy bien ¿Verdad? Hostia Me han vencido Yo creo que ya no me la perdonan ¿No? Sí Oye bueno ¿Y esto? Hasta que no nos quedemos sin vida Parece que podemos levantarnos Una y otra vez Es curioso No lo entiendo Pero es curioso Mi colega se ha pirado O la han matado O yo que sé Vamos a poner un nuevo set Con esto Con esto ya sí Vamos a arrasar Y más con la vida que tengo ¿Este es mi colega O es el otro? No sé La verdad No tengo ni idea A ver Hemos entrado por aquí Ahora mismo Así que Puertas para Para entrar Parece que tenemos Unas cuantas Hostia Que jodidamente Chungo es el juego ¿Eh? Otro tío Que nos sale Ahí en un sitio Super cerrado Encima agresivo Claro Voy a poner ahí Obstáculos Por en medio A ver A ver A ver quién se cae Antes Toma Él se ha caído Y se ha llevado Un machetazo En la cabeza Un machetazo Hostias Por favor Dame más Dame más Dame más De eso Pues sí señores Esto es Drunken Simulator 2018 Que otra cosa no Pero te partes el culo El juego mola un montón Viéndome jugar a mí Puede parecer una mierda De verdad Lo sé Pero es porque no sé jugar Cuando le pillas el truco A los golpes Se pueden hacer cosas chulísimas Y el combate Se vuelve algo Es que cada uno es único No tiene nada que ver Con un juego típico Que simplemente haces click Y tu personaje hace un golpe Aquí tenemos una infinidad De golpes Y cuando vamos mejorando Las habilidades Hacemos cosas que son la hostia Pero ahora mismo es que Claro Si no sabes jugar Y lo que hace es Agitar el arma Pues pareces un imbécil Encima con las físicas Te vas cayendo Pero te partes de risa O sea No me digáis que Algo os habréis reído Seguro O sea Es que si no No estáis vivos Bueno amiguetes Te dejamos el vídeo por aquí Que está bien Espero que paséis Un buen fin de semana Esta noche tenemos Vídeo Back a las 10 y media Ya sabéis En mi canal secundario Tenéis el link en la descripción Mi canal de cine Vídeo Back Sublime Echadle un vistazo Y poco más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye Chau 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 ¡Suscríbete!